Dicen que los que hacen cariño al cielo irán Dicen que los que hacen cariño al cielo irán Si los dos en vida decidieron al Señor Si amados sean buenos o resustarte al final En toda gloria mi Dios os guiará Si el divino en Cristo ya morirá en el cielo Ve que el tiempo pasa, se me inúmero más De que tu niñez en el que se tornará Pensando en la vida de ese mundo nada es Si eres tú sin Dios tan solo perdido estás Tengo el gloria y el gloria y el gloria Más de Cristo Jesús Más de Cristo Jesús Mi estrellita de Belén Más de Cristo Jesús